El tema que le sigue es Malvada, es un tema con Kali Uchis y Ikea, y de verdad que es un tema súper diferente, súper cool, una combinación diferente también, yo creo que nunca han trabajado juntos, o combinar esos dos artistas fue especial. Y nada, el tema empezó, salió trabajando con Kali Uchis, de verdad que soy súper fanático de ella, de lo que hace, tiene un estilo que nadie tiene, de verdad que siempre que podamos trabajar es increíble, es una dura. Empezamos esta idea, la empezamos con Manu, Manuel Lara y Brandon, y de verdad que son increíbles también como productores y nos sentamos a colaborar en esta canción, de verdad que sacamos algo especial, pero sabíamos que podíamos añadirle un poquito más y ahí es donde entra que ahí le da como que ese estilo diferente y ese flow único que él tiene, es verdad que súper contento con como quedó. La canción pues tiene varias cosas, tiene diferentes sonidos en sí, este es como que en particular la melodía principal. Tiene esas voces, tiene esto. Y ya después de ahí pasamos, tiene como que el loop como esencial de lo que es el reggaeton. Y después lo combinamos como con otros tipos de drums para hacerlo sentir un poco más moderno. Y ya entonces ahí pues tenemos en esencial lo que es el tema de Malvelo. Que se escucha un poco. Que se escucha un poco. Que no te alcanzas pa' hablarme de amor. Contigo ya no, no, no necesito tu plata. No. No.